No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro Pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro, pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy pago Me paso el mundo para todas las fotos de tu Insta, te quiero, pero para mí no llego y no quieren gastarse, yo no soy evangelista, todo lo que te pones es caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarro, pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro, pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy pago Los días sales, ya me flores, te tengo novio, son rumores, papi esperando hasta abajo, tengo honores, mi cuerpo bien cabrón que ya veo sol y de mayores Boteo suelto y tanto le da like, tanto te hacer de tu type, nadie más freta el culo con la night, haciendo los squats pa' ti en el aire Atrévete, espéte como un callejete, ya pasa un par de meses, yo te mando a lo que yo, vente conmigo a ti de tu proyección Ay, necesito, no sé cómo te lo me apito, yo me loco, yo no insisto, pero te como cuando necesito, tú sabes que tengo el truquito, te risa como disimula O sea, ya la vida en duda, no sé que tú eres un gran secreto, tú eres un discarro, nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro, tú me pasas algo de tu Instagram, pero tú no me vas a caro No sé de dónde saliste, pero tú eres un discarro, todo lo que tú te pones es caro Pero te salí de mi mujer, por eso no te doy palo Siento por suerte